Rechazamos la instrumentalización ideológica, política del caso y los discursos alarmistas. Yo creo que hay que hacer una clarísima diferenciación, porque si no se hace, sería demagogia ideológica, demagogia ideológica, entre delincuencia y inmigración. Son dos cosas absolutamente distintas. No podemos hacer una sospecha de delincuencia a todos los emigrantes, porque si hubieran hecho esas sospechas de delincuencia a cuando los españoles y las españolas en los años 50 y 60 iban a ganarse el pan y el futuro de su familia en Suiza, en Alemania, en Francia, a lo mejor algún abuelo o algún bisabuelo de ustedes, gracias a esa inmigración, donde ustedes pudieron realizar unos estudios y pudieron realizar un progreso social, pues ¿qué pensaríamos? Sería como años atrás, lamentablemente, cuando teníamos la lacra, la lacra esecrable del terrorismo en este país, como decir que todo vasco, porque era vasco, ya era un presunto terrorista.